Con las verduras Y aquí con toppings Buen color de café, ¿verdad? Al gusto de aceite Así, marcha un ramen Primero, muchas gracias por poder colaborar con Maruchan Ramen Para chef que no son chef, ¿verdad? Sí, ahora soy La misión de Maruchan Ramen Bueno, ¿ustedes sabían que Maruchan es de Japón? ¿Igual que yo? ¿Sí, verdad? Muy bien Bueno, tengo una pregunta Ah, una pregunta Sí, cierto ¿Qué es Maruchan Ramen? Para ustedes Así es, una comida salva tu vida, ¿verdad? Imagínate Cuando tengas mucha hambre Una sopa calientita Cuando no tengas tanto dinero Una sopa calientita Así es Maruchan Ramen Siempre salva tu vida Así es Bueno, esta vez me gustaría preparar dos recetas especiales De Maruchan Ramen Uno para antes de la quincena Aunque tengas tanta hambre Pero no tienes suficiente Aquí agregamos muchos corazones Así, así De verdura, verdura, verdura Con un toquecito de sabor a carne Te voy a salvar Los ingredientes Base sabor a pollo Pasta de Maruchan Ramen Con unas verduras Lo que tienes Y carne Una pieza Claro que sí Todavía no tenemos Vamos a ver Cortar tamaño al gusto Por color verde Zanahoria Un pedacito de carne Delgado De esta receta Vamos a ocupar sartén Así, ¿no? Mi amigo, ¿verdad? Vamos a saltear carne Las verduras Hermendezo ya Y aquí poco de sal Al gusto Pimienta también Aquí agregar un poquito de caldo O agua No hay problema Mira, así quedó muy bien Con las verduras Déjame probar un poquito Y aquí tiene esta olla Agua caliente Vamos a cocer pasta Buen viaje De 3 minutos Después de 3 minutos, ¿verdad? Y de así Ya está pasta lista Entonces Concentrado Échale Y luego Así a mezclar una vez Y apagar Muy difícil, ¿verdad? Bien calientito Pasta de maruchan ramen, ¿verdad? Y aquí con toppings De montaña Bien color Así con mucha carne, ¿verdad? Y aquí arriba Un poquito de negro Buen provecho Muchas gracias Muchas gracias por Dios Puedo disfrutar Con este tazón De maruchan ramen, ¿verdad? Itadakimasu Mmm ¿Verdura? Mira, hasta carne Mmm Kosozama desu Muchas gracias Nos ve Ah, todavía no, ¿verdad? Vamos a siguiente Hay, segundo Ah, segundo Para maruchan ramen super gourmet Ya tienes Ya tienes, ¿verdad? Felicidades Te voy a enseñar Una forma especial en Japón Se llama Tonkotsu ramen Digo, ¿qué es tonkotsu ramen? Una sopa Deliciosa Este Es fondo blanco Poco espeso Caldito Caliente Bueno Vamos a ver Contenido de maruchan ramen Tiene base Y pasta, ¿no? Así que preparamos Buen fondo de tonkotsu Y Topping Chashu, ¿verdad? Los ingredientes Unas huevitos Con unas verduras Traigo Costilla O Aquí de panceta Vamos a separar Para dos partes Así de hueso Para fondo Aquí para Chashu de carne Y Para poder Tener Buen colágeno Así de Manita de cerdo Buen sabor, ¿eh? Preparar Costilla Una vez Primero Separar Hueso De Hueso De cerdo Normalmente Para lograr Sabor De hueso Hay que cocer Mediodía No tenemos Tiempo Aunque tengo Dinero No te preocupes Vamos a usar Oya Express Vamos a cocer Huesitos De aquí a siempre Agua caliente Por favor Y échale hueso Aprovechamos De costilla Parte de costilla Así Siempre Hay que limpiar Fondo Por favor Cada vez que salga Espuma Aquí tal Mira Así de después De 30 minutos Ya está fondo Poco blanco, ¿no? Y no sale tanta espuma Pero mira Todavía está duro Súper duro Y tapar Y calentar Con alta presión De Unos 3 a 4 horas Solamente De esta parte Vamos a usar Para chashu De redondito Entonces Desde aquí A enrollar ¿No? Así De una vez Así, ¿verdad? Muy bien Estilo de chashu Esta vez Primero a saltear Y luego a guisar Con base de soya Para que tenga sabor Aquí Buen viaje, ¿verdad? De esta manera Primero a sellar Para que tenga mucho sabor Mira Chashu Ya está bien doradito, ¿no? Y ahorita vamos a guisar Con base de soya Hice de carne Agregar bien cantidad De soya Sake Cambrai Para sabor Aquí hay jengibre Aquí un poquito De ajo Mira, así de ya Está hierviendo Así que Bajamos Y unos Dos horas Muy bien Estilo de huevo Esta vez Hanjuku Ajitsuke tamago Hanjuku es Cocido medio Sabor Base de soya Tamago es huevo Vamos a ver Echale huevo Así De 7 minutos Listo Así De 7 minutos Espero Hanjuku Bien Hanjuku Y aquí vamos a agregar sabor Mira Así está Después de 3 horas Solamente Solamente 3 horas ¿Eh? Quieres ver Cómo está ¿Verdad? Vamos a ver Mira Así de fondo Después de 3 horas Esta vez Aunque Ya se ve muy bueno ¿No? Pero Solamente Solamente Aquí tiene sabor De cerdo Así que Vamos a agregar Unos sabores De así Una pieza De ajo De así ¿No? Buen viaje Jengibre Unos 30 minutos Más De aquí Fondo de Tonkotsu Ya pasó Unos 30 minutos Ya tiene sabor De las verduras También Hasta aquí De olla Mira Así de bien Cremoso ¿Verdad? Tiene sabor De carne Y verduras Vamos a Colar Un poquito Ya está Muy bonito ¿No? De blanco De Tonkotsu Saru Saru Aunque no es Salado Pero Déjame probar Una vez Como algo Espeso Puedes sentir Sabor Hasta Lengua Así Mmm Oisí Muy bien Esta vez Vamos a elegir Sabor a Camarón Base Sabor a Camarón Pasta de Maruchan Ramen Así Fondo de Tonkotsu Ahorita Vamos a Ver cómo Está No Haji Tama Cebolla Cambrai Poco De Alga Marina Mi Gusto Rayo Aceite Picante Chile Se ve Rico Sabor Base De Soja Vamos A ver Así Está Creo que Creo que Hay que probar Uno más Delicioso Así Buen color De café ¿Verdad? Déjame cortar ¿Verdad? Así Quedo Chashu Así ¿Cómo Está? Mira Suavecita Mira Aquí Tiene Dos Sojas ¿No? Uno De fondo De Tonkotsu Esta vez Lo que Hicimos Con Mucho Amor ¿No? Unos Tres Minutos Unos Tres Minutos No es Tres Horas Solamente De Así Agua Hervido A Buen Viaje Tres Minutos De Buen Viaje Muy Bonito ¿No? También Aquí Vamos A Preparar Estilo Japonés Echamos Base Una Vez Mientras Una Porción De Maruchan Ramen Esta Cántida Puedes Preparar Por Unas Personas ¿Eh? Aquí Mezclar Muy Bien Una Vez Y De Pasta Vamos A Sacudir Muy Bien Una Vez Dejamos Pasta Y Peinar Un poquito ¿No? Chashu Redondo Una Pieza Dos Piezas ¿No? Huevo Negi Si A Punto Al gusto De Aceite Al fondo A Alga Marina Así De Provecho Listo Listo Buen Provecho Calientito Por fin Itadakimasu Así de redondo Perfecto De mi cara Itadakimasu Pasta Mira Mira Así Por Espeso De Fondo Está Funtado Pasta Y Caldito Así De Huevito Gostos Gostos Sama Des Gostos Sama Des Oishii Bueno Esta vez Preparamos Dos recetas Diferentes ¿No? Uno Cuando tienes que Aguantar Un poquito Salva tu vida Con mucha verdura Y un pedacito De carne De otro Es de Donkotsu Ramen Un ramen Super Gourmet Por eso Lo que quería mostrar Es Soy buen Cocinero Ah Si Pero Espérate Bolsa De ramen Es Sencillo Tiene Concentrado Y Pasta Así que Puedes Imaginar Muchas Cosas Puedes Llenar Mucho Corazón Tu Tazoncito Por favor Muy bien De hecho Marchand Tiene su sitio Oficial Donde puedan ver Todas sus Recetas Ahí también Creado Muchas Recetas Bueno Si lo imaginas Con Marchand Ramen Lo Cocinas